Yo quiero que amanezca un nuevo día donde podamos construir caminos que con rumbo claro y definido nos lleven al logro de los sueños Yo quiero que hagamos el esfuerzo porque renazca en todos la confianza y no seguir disfrazando fracasos haciendo parecer que han sido triunfos Queremos un país de gente buena, que viva en libertad y sin mentiras que le cante al amor y a la esperanza, sin temor y sin resentimiento porque querer es poder Queremos un país que quiera y pueda, que rescate la paz y la cultura por la fe que hace grande a Venezuela Yo quiero que amanezca un nuevo día donde podamos construir caminos que con rumbo claro y definido nos lleven al logro de los sueños Yo quiero que hagamos el esfuerzo porque renazca en todos la confianza y no seguir disfrazando fracasos haciendo parecer que han sido triunfos Queremos un país de gente buena, que viva en libertad y sin mentiras que le cante al amor y a la esperanza, sin temor y sin resentimiento porque querer es poder Queremos un país que quiera y pueda, que rescate la paz y la cultura Con la fe que hace grande a Venezuela